Desde que nos mudamos en octubre del año pasado, vemos que en esta zona hay mucho perro, y, con casualidad, nos mudamos nosotros y los consultorios del Barracín. Por lo tanto, vienen personas mayores, personas jóvenes, chiquititos, y acá bajan continuamente niños al jardín. El año pasado, ni bien llegamos ya a un abuelo del jardín, ya este perro que estaba en la calle, porque es del barrio y nadie se hace cargo, mordió a un perro, a un abuelo, y estuvo seis meses con la pata mal, y nunca hizo una denuncia. Entonces nosotros les pedimos, por favor, ahora hagan la denuncia, porque si no, la gente de Sonosis realmente se ha aportado, los felicito y los recontra, agradezco que hoy llamé, llamé la vez pasada, pero bueno, me dicen que tienen 40 caniles, que están llenos, y deberían haber un poco más de caniles, y hay tres inspectores solamente para las 22.000 hectáreas que tiene Bariloche. Y con la cantidad de canes o perros que tenemos callejeros. Y bueno, este perro hoy estaba muy enojado, evidentemente, a las nueve y media de la mañana pasó una señora, la vimos que se agarraba la pierna, y era que le había mordido este perro. Entonces la auxiliamos, la metimos al jardín, la limpiamos, la higienizamos, y le dije, anda a hacer la denuncia, y bueno, fue, la hizo, y a la policía y al médico. Y ahí se fue directamente a zoonosis. Los de zoonosis vinieron y hablaron conmigo, me contaron que no tenían caniles para llevárselo, entonces, bueno, finalmente más tarde vinieron varios y lo pudieron agarrar. Así que creo que se comprometieron los del barrio que alguien se va a hacer cargo, va a estar ahí para la adopción, si alguno quiere adopción responsable, pero no puede estar un perro en la calle, más habiendo tanto, sea cualquier calle, pero hay un jardín de infantes y consultorios médicos. Entonces, bueno, tengo final feliz, lo lamento por el perro, pero no quiero más mordeduras de perros a nadie, ni a personas mayores, ni a personas chiquititas. Y otra de las cosas, perdóname, aprovechando la situación, que la calle Albarracín se ha convertido en una pista. Entonces también necesito que Tránsito se haga cargo de, no sé si poner un reductor de velocidad, porque los niños se bajan de los autos y sin querer a lo mejor se les va, y se les va a dar la calle y pueden cruzar la calle y puede pasar algo mal. Situaciones que por ahí uno las percibe en los barrios, el tema de la velocidad, de los perros sueltos. No tanto por ahí en una zona tan céntrica como esta, llama la atención. Es que llama la atención, pero bueno, quizás este barrio no había, no estaba ni el jardín, ni los consultorios médicos, a lo mejor eran más tranquilos y estaban acostumbrados a este tipo de situaciones. Y antes era doble mano, entonces venían más tranquilos. Ahora que es una sola mano, corren directamente por todo Albarracín. Y los perros, que si vos corres, recorres Albarracín, es una cosa increíble la cantidad de perros que hay, por todo Bariloche en general, ¿no? Pero viendo instituciones educativas o consultorios médicos, que vienen de todo, pasan a vuelos con bastón y pasan muertos de miedo. Entonces, bueno, que la gente de esta zona, que por favor sea responsable, porque los papás vienen y me dicen, che, Georgina, hay un perro. Y yo no tengo la culpa, porque yo no tengo perros acá. Pero bueno, que sean responsables con sus mascotas.